hola les habla su amigo carlos briones presidente de la liga de balompié mexicano y aquí vengo a platicarles un poquito de los avances que tenemos para este próximo torneo bueno primero les quiero mencionar que el torneo para este este cierre del año 2022 será un torneo corto se va a llamar segunda edición del torneo de copa de la liga de balompié mexicano y les comento que es un torneo corto porque sabemos la gente que estamos en el fútbol que el mundial de catar empezará el día 21 de noviembre entonces nosotros tenemos pues prácticamente dos meses dos meses y para poder realizar nuestro torneo para esto hemos puesto nuestro inicio para el día 16 de septiembre y terminaría el día 19 o 20 de noviembre sería la final ya dependiendo del equipo que llegue hasta esa instancia les puedo comentar que hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta de los equipos como ustedes saben ya desde el torneo desde el segundo torneo estuvieron participando de algunos equipos que continuaron el tercero y que también nos confirma que estarían participando en esta segunda edición del torneo de copa en este caso estos equipos son en esa fc el equipo de industriales de naucalpan interamecameca mezcaleros de oaxaca halcones de querétaro el equipo de chapulineros de oaxaca se integran el equipo de coyotes que va a ser coyotes de ecatepec tenemos también al equipo de san luis cachorros de san luis están ya en en el proceso de 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 inscripción con con la liga y pues ahorita van estos equipos pero también tenemos más equipos interesados como es el equipo de cantera de ciudad de méxico y el equipo de barracudas de acapulco además de de otros en otros estados se nos han acercado del estado de hidalgo del estado de también de oaxaca de chapas de tuxtla de los chapas de puebla entonces ha habido mucho interés y bueno esto nos nos gusta porque creo que hemos hemos hecho bien las cosas en los últimos dos torneos además de que deportivamente nos ha ido bien bueno hemos decidido también reducir los costos para que también los equipos estén interesados que tengamos más equipos participando como ven ahorita pues mencioné prácticamente 10 equipos la intención es que tengamos 12 equipos para este torneo lo haríamos en dos grupos 6 6 equipos por grupo y con esto cada equipo jugaría a 10 partidos serían 10 jornadas 10 semanas de ahí sacaríamos a los dos mejores de cada grupo y estos se enfrentarían el primer lugar del grupo 1 contra el segundo lugar del grupo 2 y así también el primero del 2 contra el segundo del primero en una semifinal a dos partidos ida y vuelta que sería en una semana sería miércoles sábado o jueves este domingo y también ahí ya los ganadores jugarían la final también en una semana a dos partidos y así terminaríamos el torneo sea el sábado 19 o el domingo 20 de noviembre entonces afortunadamente ha habido muy buena respuesta de los equipos tenemos ya trabajando algunas semanas y yo creo que todo esto va a funcionar bastante bien creo que va a estar muy agradable el torneo a ver mucha competencia y bueno esto lo estamos manejando así como les menciono por el inicio del mundial el día 21 de noviembre para esto ya tenemos también planeado lo que es el año 2023 en donde estaríamos empezando el cuarto torneo de liga a finales de enero o la primera semana de febrero entonces haríamos el cuarto torneo de liga y terminando daremos un descanso entraría después el torneo de copa y en la segunda mitad del año estaríamos con el quinto torneo de liga durante ese torneo quinto torneo de liga hay una semana en donde se va a descansar y es que tenemos ya ha programado la copa norteamérica de conifa de esta copa se llevará a cabo en la ciudad de oaxaca hasta ahorita es la información que les podemos dar sería en septiembre de 2023 y más adelante estaríamos dando más información en los equipos que estarían participando en las fechas más exactas y cómo sería el sistema de competencia pero aquí lo importante es que bueno ya tenemos un calendario para el cierre del 2022 y para todo el año 2023 estamos muy contentos tenemos muchos seguidores mucha gente que nos nos ha estado ahí apoyando desde las redes sociales y seguiremos transmitiendo partidos seguiremos dando información de la liga es que les agradecemos mucho el apoyo esperemos que nos sigan nos sigan apoyando y bueno como les mencioné estén atentos al inicio del torneo el próximo 16 de septiembre muchas gracias por la atención y saludo para toda la afición de la liga balopía mexicana gracias